de la Cámara Al senador de Eduardo Ramírez Aguilar, el expresidente de la mesa directiva de la Cámara Alta, permitirnos invitarlo a voté pronto prácticamente para comentar todo esto del del ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. Senador, Eduardo, muchas gracias por aceptarnos la llamada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Pepe, como siempre, a sus órdenes. Muchas gracias, porque hay un enorme debate en torno al tema de de la prolongación, ampliación de mandato de Arturo Saldívar. Generalmente, la mayoría de los comentócratas y demás consideran, y algunos legisladores también, incluso de Morena, consideran que sería inconstitucional ampliar el mandato. ¿Por qué no es inconstitucional toda vez que el Senado lo aprobó y mandó la minuta correspondiente a la Cámara de Diputados? Yo quisiera poner en contexto sobre la reforma judicial que se legisló en el Senado y que se encuentra ya en la Cámara de Diputados. Se reformaron ciertos ordenamientos. Las leyes que se... la reforma constitucional, como los ordenamientos jurídicos, son de mucha generosidad para el pueblo de México. Hoy existirá mayor transparencia en la asignación de plazas, de impartidores de justicia en toda la República, la ley del servicio profesional del Poder Judicial, la ley orgánica del Poder Judicial Federal, la distribución de mayores tribunales impartidores de justicia en nuestra República. Todo este contexto nadie está opinando. Se está opinando solamente sobre un artículo transitorio que fue a la ley orgánica que es la ampliación del presidente de la Corte, que ahorita voy a tocar ese tema. Pero en el contexto general es una reforma que desde mil novecientos noventa y cuatro no había tenido nuestro país y siempre ha existido un reclamo que la justicia solamente llega para quien más recurre. Eso nos queda clarísimo, senador, porque lo acabamos de discutir ampliamente también con Dulce María Sauri, Riancho, quien ha recibido pues la minuta y están en el proceso de legislar en torno a esta reforma a la ley del poder, a la ley de la reforma judicial. Pero aquí la pregunta es lo que efectivamente dentro de todo este universo de bondades para beneficio de la población está el tema de la ampliación de mandato de Arturo Saldívar, lo que ha sido comentado ampliamente señalando que al incluirse esta ley secundaria se está violentando la constitución y que en conciencia no se debería violentar la constitución de esa manera. El presidente Arturo Saldívar, el ministro, tiene por la constitución son cuatro años que debe prevalecer al frente de este importante poder. En ese contexto, en la gran reforma judicial, él goza de honorabilidad, de honestidad, de una aprobada honestidad, para poder llevar a cabo toda esta aplicación de normas. Se amplía su mandato por una iniciativa que presenta el senador Golaños de Oaxaca para una reserva en un artículo transitorio. Si es legal, por supuesto que lo es. Puede haber una acción de inconstitucionalidad porque no olvidemos que la constitución es el documento máximo jurídico que nos rige en el país. Lo demás que se desprende son leyes secundarias y es lo que nosotros hicimos una reforma a una ley secundaria. Seguramente la Cámara de Diputados, por la mayoría legislativa que existe, van a acompañar este dictamen. Aquí será la Suprema Corte de Justicia quien le tocará resolver sobre alguna acción de inconstitucionalidad que seguramente lo va a ver, entonces llegará en la cancha de ellos. Nosotros estamos obligados a legislar, a interpretar, no solamente la parte jurídica, sino también la parte social. Ahora, esto fue, senador Rodríguez Aguilar, esto fue un mandato, una directriz del poder ejecutivo hacia el poder legislativo, porque pues para para darle más más poder al poder ejecutivo, es decir, es la es el empeño del presidente de la república quien no se cansa de defender en lo que estamos plenamente de acuerdo, la honorabilidad de del presidente de la Suprema Corte, pero hay un empeño claro del presidente señalando que él debe de quedarse para darle forma, cuerpo, sustento a todas las reformas que requiere en este momento el país. Sin embargo, la otra contra es que ministros en retiro y personas que conocen de constitución, etcétera, dicen que esto es violentar la constitución y que eso no puede permitirse. El garante de hacer valer la constitución son los impartidores de justicia, y en este caso tendrá que resolver sobre la constitucionalidad o no de la reforma que hizo en este caso el poder legislativo. Será una decisión propiamente de la corte. Yo no creo que vaya a haber un debate mayor en la Cámara, que será el tema del transitorio, pero repito, toda la generosidad de los demás ordenamientos y de la gran reforma judicial, que es de mucho beneficio de México, debería estarse debatiendo y sobre todo en la opinión pública. Pues, Morena, parece que está acumulando temas de controversia que van a terminar en la corte. evidentemente, porque están en su derecho, los grupos parlamentarios han de diferentes partidos, han manifestado su determinación firme de presentar la acción de inconstitucionalidad, y ahí hacia la Suprema Corte de Justicia, cada ministro y cada ministra tendrán que resolver sobre una opinión estrictamente jurídica. Bueno, pues queda claro cómo viene esta situación, seguramente mañana, nos adelantaba Dulce María Sauri, probablemente mañana se discute este artículo transitorio, y de aprobarse, se ampliaría el mandato, pero puede haber la controversia constitucional que habrá de discutir, o habrá que habrá de dictaminar la propia Suprema Corte de Justicia, es decir, que esto va para largo. Sí, va para largo, y sobre todo será un tema que se resolverá en lo inmediato, y estoy completamente seguro que cuando llegue a la Suprema Corte de Justicia, advierto que será una sesión que estará en la visibilidad del pueblo de México. Pues muchas gracias, senador, gracias por tomar la llamada. Muchas gracias, don Pepe, buenas tardes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.